En el episodio anterior, Loki volvió a Juego del Calamar y consiguió superar el segundo juego, el Juego de la Galleta. Espero que estéis preparados para el tercer episodio porque es una completa locura. Y quiero ver 20.000 likes para ver que tenéis muchas ganas y que sigamos con la serie. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo todo Roblox. La mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Y aquí estamos en la cama, gente. Ya sabéis que el chico de rosas y el cabeza Calamar nos dijo que podría ser que esta noche se liara, que habría una pelea. Así que hay que tener cuidado. De momento estoy aquí tanto tranquilo. No, hombre, no. Ahora justamente que estaba hablando. Que me da por mí con una hacha. A ver, a ver, tranquilo, compañero. Espérate, que me escondo aquí detrás de la tele. No me ve. Soy una tele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viene a matarme con una hacha. A ver, no podemos hablar las cosas. Un momento, compañero. Espérate, vale. Lo tengo por ahí. Enciende las luces. A ver, podemos hablar las cosas si quieres. Porque yo... No, no. Que no quiere hablar las cosas. Corre, Loki. Corre. Tírate por aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver, no se puede tener ni una noche tranquila. Que tenemos que descansar para los siguientes juegos, tío. A ver, vale. Creo que lo tenemos para arriba. Me dice que suba. Vale, yo subo. Pero si quieres hablar. Vale, ahí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué haces? ¿Por qué me intentas matar? Sube. Sí, sí. Ya estoy aquí. Y encima tienes la chaqueta del número uno. ¿Qué has hecho con él? Que era mi amigo. El señor mayor. A ver, tranquilo. Lo primero, calma. ¿Fuiste tú el que fui yo? A ver, compañero. Que yo no he hecho nada. Te lo juro. ¿Qué he hecho? ¿Qué se supone que he hecho? Cuéntame. ¿Quién se comió mi comida? Ah, 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 vale. A ver, es verdad. Era cierto que habían puesto comida de muy, muy poca. ¿Vale? Para que hubiera peleas. No, yo no he sido. Te lo juro. Te mataré. No, no. Yo creo que hoy no me vas a matar, ¿eh? Corre, Loki. Corre. No me lo puedo creer. Ni un poco de tranquilidad aquí. Vale, me está persiguiendo. No, me quiere matar. Te juro que yo no me he comido tu trozo de pizza. Vamos, vamos, vamos. Esto es increíble. Vamos, corre, corre, corre. Nos está persiguiendo, ¿no? Vale, pues hay que correr rápido. Hay que intentar escapar de él. Y, no sé, salir de aquí de una forma. O intentar pelearnos con él. Aquí solo tiene que quedar uno. Entonces, hay que pelearse. Porque si no, me va a matar. Y no quiero que termine el juego. Vale, salimos por aquí. Perfecto. A ver, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, aquí tenemos armas. Vale, voy a pillar una pistola. Y a ver quién es ahora el chulito. Vale, él ha empezado. ¿Qué conste? Si quieres pelear, pues la vamos a tener. Ahora tú tienes un hacha. Y yo tengo una pistola. A ver quién gana. Vamos a buscarle. Espérate que enciendo las luces. A ver si eres por ahí. Y te reviento el cráneo. Subimos, subimos. A ver si no lo encontramos. A ver, a ver, a ver. Mira, por ahí lo tenemos. Vale, saco la pistola. Pum, 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 pum. Te disparo. Yo creo que le he dado, ¿eh, compañero? Vale, vale, le disparamos más. Vamos, vamos. Conseguido. Y ahí lo tenemos. Lo tenemos en el suelo. Obviamente, la pistola hace más daño que un hacha, ¿eh? Ahí está. Y ahora pide ayuda. Y que pare. A ver, compañero. Has empezado tú. Ayúdame. No, no. Yo lo siento. No te voy a ayudar. Porque sé que me vas a matar. Tengo dos hijos, sí. Y yo también tengo familia. Y estoy aquí. Y que tú has empezado. Y has querido matarme con un hacha. Así que lo siento mucho. Pero estás eliminado. Ha sido culpa tuya. Yo estaba tan tranquilo ahí durmiendo. Míralo, chicos. Lo hemos conseguido. Hemos conseguido sobrevivir a esta noche. Yo no puedo más. Mañana tenemos el siguiente juego. Mira, yo voy aquí a descansar. Ahí al lado con el cadáver. Yo creo que mañana se lo llevarán. Bueno. Hemos conseguido sobrevivir. Ahora a descansar. Buenas noches, gente. A la mañana siguiente. Ay, buenos días, gente. Menos mal que no ha venido nadie más a por mí. Y hemos conseguido sobrevivir. Y estamos preparados para el siguiente juego. Mira, se han llevado el cadáver del panita de antes. Madre mía, cómo quería matarme. Quería hacer carne conmigo con ese hacha. Bueno, chicos. Estamos concentrados. Vamos para arriba. Para que nos expliquen, pues, cuál va a ser el tercer juego del juego del calamar. ¿Sobreviviste por la noche? Sí. A ver, he tenido unos cuantos problemas con un chaval. Pero bueno, aquí estoy vivito y coleando. ¿Qué tal fue? A ver, fue un poco raro. ¿Fue cierto lo de la comida? Eso es verdad. Sí. Me comí yo cuatro trozos. Ah, vale. Te comiste tú la pizza de los demás. Estaban bastante enfadados, por cierto. Pero bueno, murieron 22 jugadores. Dios, madre mía. ¿Y cuántos quedamos por curiosidad? 80, vale. Quedamos 79. Y al cabeza pipa de Loki. Perfecto. Vale, entonces ya ahora vamos al tercer juego. Genial. Tercer juego, chicos. Madre mía. Conseguiremos sobrevivir. ¿Está preparado? Sí. Estoy muy listo para el siguiente juego. No sé lo que va a ser. Pero bueno, vamos con todo. Acompáñame. Vale, voy contigo. Espero que sea un juego bastante fácil. Y que no tenga problemas. Y que sobre todo sobreviva, ¿no? Porque si no, se acaba aquí el juego. Vale, chicos. Estamos aquí. Nos ha metido con un montón de gente. Mira, como siempre aquí, se creen que es las rebajas. O que dan dinero arriba. Chicos, que no hay prisa. Si crees, yo también corro. Pero no, porque vamos a ir a la muerte. Que hay cosas peligrosas. Bueno, esperad. Que tengo aquí un colega. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo voy a un juego a intentar no morir. Que estás muy a gusto tú ahí, ¿eh? Bueno, vamos a entrar. Tercer juego. Estamos preparados. No sé con lo que me voy a encontrar. Vale, aquí estamos todos los concursantes. Y ahí tenemos el juego. A ver, ¿qué hay que hacer? Eh, no entiendo nada de momento. Aquí nos han soltado. No sé si es un juego por parejas. En grupos. Dv1. Ahora veremos. Pero tengo muchas ganas de salir vivo de aquí. Vamos a ello. Vale, nos han formado en equipos de dos. ¿Y qué hay que hacer? Eh, ah, vale. Hay que tirar de la cuerda. Un equipo cae y el otro sobrevive. Pues, chicos, espero que me haya tocado un grupo fuerte. Vale, empezamos. Vamos. Tirar. Tirar fuerte. Rápido, rápido, rápido. No quiero morir. No quiero morir por culpa vuestra. Vale, yo tiro por aquí. Vamos, vamos. Verde. Seguimos empujando. Vamos, vamos, equipo. Vamos, vamos. Pero azul. Vamos, pero cocina. No. No quiero mover aquí. Vamos, vamos. Con todas nuestras fuerzas, ¿eh? Como si el mundo se acabara mañana. Vamos. Conseguido. Sí, sí, sí. Hemos sobrevivido. Vamos, vamos. Eh, eh, eh. Dios, chicos, me acabo de despertar aquí. Eh, pero he superado el tercer juego, ¿no? El de la cuerda. Lo hemos conseguido. Vamos, vamos. Ahí tenemos detrás la furgoneta. Vale, no me acuerdo de nada. Sé que conseguimos ganar y me he despertado aquí. Dios, pues, chicos, hemos sobrevivido. Esto es increíble. Madre mía, hemos tenido un buen equipo, la verdad. Vamos para arriba a ver qué nos cuenta nuestro gran amigo. ¿Qué tal? Cuarto juego. ¿Qué te ha parecido el tercer juego? Bueno, pues, a ver, he tenido que hacer mucha fuerza y también, gracias a mi equipo, hemos conseguido sobrevivir. Formaste un equipo para sobrevivir. Sí, sí, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Pero murió mucha gente. Ok, ahora tenemos que ir ya al cuarto juego. Eso es cierto. Por cierto, cuando acaba esto, ya te quieres ir. A ver, es que no me gusta jugarme la vida en cada juego, ¿eh? Estaba yo más a gusto en casa con mini Loki, con mis suscriplores. Pero bueno, aquí estoy jugando, mira. Hay mucho en juego, así lo sabemos. Chicos, vamos con el cuarto juego. Sí, ¿qué es? Por cierto, ya que estamos aquí siempre tú y yo hablando, nos hemos hecho amigos, me puedes decir qué juego es. No te lo puedo decir, vale. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? Pues nada, vamos a ir con él. Ven conmigo. Chicos, estamos preparados para el cuarto juego. Hemos sobrevivido al tercero. ¿Y qué será el cuarto? Yo no lo sé. A ver dónde nos lleva este gran cabeza calamar. Bueno, chicos, aquí estamos. Me está entrando sueño. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy por aquí. Me he despertado y me despierto en un campo de fútbol. ¿Qué es esto? Yo solo... Ah, no, no. Tenemos aquí al calamar. A ver, compañero, ¿qué tal? Estoy aquí solo. ¿Qué hay que hacer? Tendréis que formar parejas. Tu compañero vendrá pronto. Vale. Ah, vale. Parejas de dos. Claro que sí, una pareja. Tengo que buscar un compañero. Genial. Suerte. Vale, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Ah, vale. Tú te vas, ¿no? No te quedas a ver la partida. Te vas ahí con tu furgoneta. Tú vives muy a gusto, ¿eh? Los demás se juegan la vida y se mueren. Y tú ahí, ahí con la furgoneta. Bueno, pues chicos, vamos a esperar a nuestra pareja. Y empezaremos el cuarto juego. Deseadme mucha suerte. Mirad, por ahí viene. Vamos, vamos, que hay que empezar. Ah, mira, pero si eres tú. El compañero, el señor, el anciano. Hola, hola. Pensaba que habías muerto. ¿Qué haces aquí? Y, Dios, nos acabamos de reencontrar. Si es que estamos hechos el uno para el otro. Somos unos grandes, amigos. Estás vivo. Me alegro un montón de que estés aquí conmigo. Y ahora hay que sobrevivir al cuarto juego. Nos volvimos a ver. ¿Cómo no iba a estarlo? Qué grande. Si es que tú sobrevives siempre. Bueno, esto es el cuarto juego. Así que tú eres mi pareja. Hay que formar un buen equipo. Sí, ¿con quién vas? Pues contigo. Uy, ¿con quién voy a ir? Si estamos los dos aquí. Genial, chicos. Tenemos a una gran pareja. Ahí lo tenemos. Nuestro gran amigo, el anciano. Bueno, pues, chicos. Estamos ya preparados. Espera, espera. ¿Qué es esto? Vale. Me acabo de encontrar el manual de instrucciones del juego. Mira. Aquí lo tenemos. No hay nadie para explicarnos nada. Y nos han dejado esta nota. Bueno, la voy a leer. A ver. Seguro que lo pasamos bien. Sí, sí. Voy a leerla. Eh, eh. Espera, espera. No, 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 no. No puede ser esto. No puede ser esto. No me lo estoy creyendo. ¿Qué pone? No, no. A ver. Aquí pone que somos rivales. Tú, tú y yo. Es decir, que nos tenemos que pelear. Tú y yo en este juego. Y que... Sí, sí. ¿Cómo que rivales? Sí, sí. Y que solo puede quedar uno de los dos. No, hombre. No. ¿Cómo nos lo han liado? Nos han juntado aquí a los que nos conocíamos. Y ahora nos tenemos que pelear. ¿En serio? Yo no estoy entendiendo nada. Aquí la gente es muy mala. En serio. Que era yo muy amigo del anciano. Yo quiero jugar al fútbol. No, no. A ver. Anciano. Anciano. Señor. Hay que jugar al juego este. Tenemos 10 minutos para jugar. Porque si no... No, no. No se vaya. No se vaya. A ver. Hay que jugar al juego. Porque si no nos van a matar a los dos. No se ponga usted a jugar a fútbol. Por favor. A mí también me gusta mucho el fútbol. No hay nadie por aquí, ¿no? Vigilándonos. Algún francotirador. A ver. Señor. Por favor. Vale. Dice que... ¿Cómo regateaba por la banda este? Sí, sí. Usted era muy bueno. Usted era un crack jugando al fútbol. Mire. Le dejo meter un gol. Sí, sí. Usted es un crack. Pero a ver. Tenemos que concentrarnos. Porque si no empezamos a jugar. Nos van a matar a los dos. Yo tampoco quiero jugar contra usted. Usted es mi amigo. ¿Me dices algo? Sí, sí. Por favor. Concéntrese. Esto es muy importante. ¿Qué te pasa? Pues a ver. Es que si no jugamos, los chicos calamares y los chicos de rosa nos van a matar. Así que toma, pilla esta pelota. Aquí tengo la pelota. Vamos a jugar. Tenemos que darnos entre nosotros. Primero tira uno y luego otro. Uno lo tiene que esquivar. Y el otro darle al compañero. Quien de más al otro, pues gana. Es muy sencillo. Colócate muchacho. Vale. Perfecto. Pues chicos, vamos a jugar contra el anciano. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros? Vale. Espérate. Vale. Me da la primera. Loki, atento, por favor. Concéntrate. No le tiene que dar más veces. Vale. Ahí la tira más fuera. Vamos, atentos. Que no te dé ninguna más. Sí, vale. Sí. Me ha dado una. ¿Y qué? Pero bueno. Vale. Se pone a llover. Cuidado, cuidado. Esto está siendo muy épico. Vale. Me da otra. Loki, concéntrate. Por favor, cabeza pipa. Vale. A ver. Vamos, vamos. Muévete más. Rápido, rápido. Vale. Esquivamos esta. No. Me ha dado en el pie. Pero bueno. Loki, eres un desgraciado. Vale. Genial. A ver, a ver, a ver. Otra más. Cuidado, Loki. Atento. Muy atento. Sí. Te di 4 de 5. Vale. Eso es cierto. Bueno. Me toca a mí. Vale. De momento va ganando él. Esto no me está gustando nada. Bueno. Empezamos. Vale. Madre mía. Este se mueve como si tuviera 20 años. Pero si ya eres un anciano. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Vale. Te tiro. Vale. Y la salta. A ver. A ver. A ver. Yo estoy flipando. A ver. Te tiro otra vez. La está esquivando todas. Vamos ahora. Poco a poco. Loki. Concérate. Es que le pasan todas rozando la cabeza. Rozando el peinado. Otra que le pasa súper cerca. Pero bueno. Pero bueno. Qué mala suerte. Pues nada. Última ronda. Voy ganando. Sí. Va ganando en esta ronda. Falta otra. Uf. Creo que estamos ya. Le hemos liado mucho. Bueno. Vamos a ello. Vale. Cuidado. Me da otra. A ver. Loki. Cabeza. Concérate. Vale. Aquí. Esquivamos otra. Vamos. Esquivamos. Uf. Esa por poco. Esa por poco. Esa por poco. Loki. Concérate. Por favor. Que estás muy nervioso. Vamos. Vamos. Esquívate. Esquiva. Vale. Ya. Ya ha parado. Ok. Oh. Dice. No entiendo nada. ¿Por qué paran? Bueno. Bueno. ¿Te di en alguna? Ah. Ah. Que. Que. No se acuerda. No se acuerda. A ver. Pero. ¿Cómo. ¿Cómo le voy a? En verdad. No. No puedo hacer esto. Bueno. O sí. Porque. Esto es una liada. Vale. Le voy a decir que. Que no me dio. Porque. A ver. Yo no quiero morir. ¿Sabes? Eh. Si o no. No. No me diste ninguna. Uf. Madre mía. Chicos. No se acuerda de nada. Esto es. Esto. Esto no puede hacerse. Oh. Qué mal. Te toca. Vale. Me toca a mí. A ver. Es que si tiene que morir uno. Tendría que morir el más anciano. ¿No? Por así decirlo. Vale. Le damos una. Vale. Vamos. Vamos. No quiero hacer esto mi amigo. Vale. Esquiva otra. Vamos. Hay que darle más. Vale. Otra. Que le damos. Vamos. Vamos. Loki. Estás remontando. Vamos. Otra. Uf. Casi le da esa. Vamos. Concerrado. Le damos otra vez. Genial. Y yo creo que con una más bastaría. Vamos. Vamos. Conseguido. Creo que en total hemos conseguido muchas más balones que él. Así que. Sí. Terminamos. Ganaste. ¿No? Sí. Gané. Gané. Ibas ganando tú. Pero te he remontado. Pero. Pero me engañaste. Madre mía. Que encima me pilla. A ver. Sí. Lo siento. Lo siento mucho. Es que tuve que hacerlo. No sabía cómo reaccionar. ¿Quién te crees que soy? Bueno. Yo lo siento mucho señor. Lo siento de verdad. No tengo palabras. Pero. Pero gracias. ¿Por qué? Me divertí mucho. Sí. Yo. Yo también con. Con usted. Espera. Que me da la perota. Toma. No me lo puedo creer chicos. Que. Que se había entrado todo este tiempo. Y. Y me ha dejado ganar. Señor. Lo siento mucho de verdad. Sigue jugando. Sí. Ganaré. Ganaré por usted. La verdad es que es la mejor persona que he conocido. Bueno. Pero nos vamos yendo. Nos vamos ya. ¿Qué? No. 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 Señor. Señor. Dios. La que hemos liado. Bueno chicos. Hay que volver. Y. Y ganar por. Por nuestro amigo. El anciano. Aquí tenemos a la persona de rosa. Sí. La que acabamos de liar. Todo. Por. Por vuestra culpa. Yo. No tengo. No tengo palabras. Pero. Lo que sí que sé. Es que. Nos vamos a echar. Una. Buena. Siesta. Ahora. Es que. Vale. Ya. Ya estamos aquí. Descansa. Sí. Sí. Me pondré a descansar ahora. Chicos. Hemos superado el cuarto juego. Pero. El anciano. Nuestro amigo. El señor. No. Ha dado la vida por nosotros. Nos ha dado esta pelota. Yo no tengo palabras. Lo. De lo que acaba de pasar. Aquí. Sinceramente. Voy a ir a dormir. Vamos a ir a descansar. Porque lo necesitamos. Y chicos. Os voy a decir. Que necesitamos. 20.000 likes. Para seguir con el juego. Me tenéis que demostrar. Que de verdad. Queréis seguir con la serie. De mostrármelo. Con muchísimos likes. Muchísimos comentarios. Yo. Lo estaré revisando. Así que. Muchas gracias. Si queréis más vídeos como esto. Ya sabéis. Suscribirse al canal. Vos a suscribirse. Para formar parte del Team Loki. Si no estás. Muchas gracias. Y si no. A qué esperas. Porque si vienen muchas locuras. Y muchas aventuras. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.